Vivir en una casa rodante tiene sus ventajas. Pero también hay algún inconveniente. Estamos al aire libre y percibimos mucho las condiciones meteorológicas. La lluvia, las tormentas, el frío y el calor. Sobre todo el calor. Porque el calor por encima de 30 grados es un problema para vivir en una autocaravana. Pero contamos con una gran ventaja. Nos podemos mover. Y de esta forma desplazarnos a lugares con temperaturas más agradables. Poner aire acondicionado es una opción, pero no es la que hemos elegido nosotros. Hay una cosa que nos pregunta muchísima gente. Pero muchísima. Pero muchísima. ¿Y por qué demonios habéis decidido no llevar aire acondicionado? Hay esta gente que nos dice, lo hacéis por llamar la atención. Exacto. El otro día nos dijo un tío, son ganas de destacar. Entonces, os vamos a contar por qué no llevamos aire acondicionado. Lo hemos contado muchas veces, pero vamos a hacer un vídeo. Para no tener que seguir contándolo. Claro, porque lo contamos de forma individual. A una pregunta, a otra pregunta. Contamos en privado y entonces vuelve la pregunta y vuelve la pregunta y vuelve la pregunta. Y claro, contestar la misma pregunta 800 veces por poner un ejemplo, sin exagerar, porque exagerando eran 3.000 o 4.000. Pues entonces, claro, eso como que agota un poco. Entonces hemos decidido que vamos a hacer un vídeo. Y vamos a explicar las razones por las cuales no queremos aire acondicionado. Y diréis, espera, espera, que vamos con calma. Diréis, pero estos tíos no se sientan en un sofá de la autocaravana o eso a hablar de esto. Pues no. ¿Por qué? Porque he decidido que es el día mejor para explicar por qué no queremos aire acondicionado. ¿Por qué? Porque es verano y vamos con esta chaquetita. Exacto. Estamos en el norte, es verano y vamos con una chaquetita. Entonces, si hay 90 días de verano con mucho calor al año, empieza a descontar cuando te vienes al norte. Es verdad que puede hacer un día mucho calor, los ha hecho y demás. Pero aquí hay que descontar mucho. Hoy, por ejemplo, ya no cuenta. No. No hace falta aire acondicionado e incluso hay que ponerse una chaquetita. Y a lo mejor mañana también. Y si seguimos en la montaña, pues también. Así que poco a poco, cada uno de nosotros os vamos a ir contando por qué no queremos tener aire acondicionado. Venga, empiezo yo a contároslo. Sabéis que vivimos todo el año en la autocaravana. Pero también sabéis muchos que nosotros tenemos una casita en Setúbal, en Portugal. En un principio, cuando planificamos la desconexión, la idea era, ya que podíamos viajar todo el año, pasar los meses de julio y agosto en nuestra casita de Setúbal. ¿Por qué? Porque son los dos peores meses para viajar. Realmente, cuando puedes viajar el resto del año, julio y agosto son los más masificados, los más complicados, los más caros. Entonces dijimos, pues ¿para qué vamos a poner aire? Si nos vamos a ir en julio y agosto a Setúbal. ¿Qué ha pasado? Que no nos estamos yendo a Setúbal los dos meses. ¿Por qué? Porque somos dos culos inquietos. Porque hemos comprobado que nos encanta estar viajando. Y entonces en Setúbal, al final, en verano, pasamos escasamente 15 días. Pero bueno, esa fue la idea primitiva. No poner aire porque íbamos a pasar el verano en Setúbal. Vamos a ver, el aire tiene muchos condicionantes, muchos inconvenientes. Y todo va en función del número de días al año que lo vas a utilizar, evidentemente. En este sentido, quiero hablar de una cosa. No es lo mismo ser un viajero que ir de veraneo. Hay mucha gente que tiene las caravanas y las autocaravanas para ir de veraneo. Se van a un determinado sitio que les gusta. Lógicamente, influye muchísimo que haya playa y normalmente hace calor. Y entonces ahí empieza a cobrar mucho sentido el aire acondicionado. Pero si eres un viajero, te vas donde quieres ver cosas, donde la naturaleza es apasionante, o el paisaje es apasionante, o quieres conocer otras culturas. Y es muy buen momento para hacerlo el verano en las partes del norte, donde hace menos calor. Entonces, siendo viajero, el aire acondicionado deja de tener sentido. Es verdad, no obstante, que algún día sí que hace calor en cualquier sitio. Que hay olas de calor en cualquier sitio. Pero es como todo. ¿Cuántos días al año? Viajando como nosotros viajamos, ¿cuántos días al año tenemos eso? 5, 6, 10, 15... ¿Y por 15 días tengo que llevar un mamotreto que pesa o un porrón que vale mucho dinero y que me ocupa un espacio en el techo, además de quitarme una claraboya? ¿Por 15 días? Nosotros decidimos que no. Por eso, salvo circunstancias especiales como fue el caso del COVID, nosotros elegimos zonas más frescas para pasar el verano. En especial, los meses de julio y agosto. Desde que inauguramos la nueva realidad y por fin salimos de Talavera, hemos estado en la zona de León, en el norte de España. Con temperaturas muy agradables. ¿Qué estás haciendo, marido? Pues mira, estoy preparando una cenita. Hay gente que le llama de recursos. De... De sobras, no sé. Yo es de sobras. Entonces, había unas judías pintas con orejita. Qué ricas. Estuvieron. Sobraron muy poquitas, la verdad. Y entonces he decidido añadir unas patatitas, hacer un purecito y tal. Que es una comida que hoy nos viene... Al pelo. Espectacular. ¿Por qué? Porque hace fresco. No, fresco no. Hace un frío que pela. Bueno, frío que pela tampoco es. Hay gente por ahí... Bueno, casi todo el mundo ahora a estas horas va con una chaquetita o con... Vamos, con un... Con una sudadera y tal. Cosas típicas que se llevan aquí. Porque, en cierto modo, estamos en la montaña. Estamos en... En León. Ahora mismo estamos en la zona de la ruta del Cares. Estamos concretamente en Posada, ¿no? En Posada. Y... Y bueno, pues... Hace fresquito. Pero es que llevamos con fresquito desde el primer vídeo que hablamos nosotros del aire acondicionado que estábamos en Ponferrada. Vamos, en la zona del Bierzo. Pues luego pasamos a otra zona que es la zona de Bavia y luego aquí. Y llevamos con fresquito todo este tiempo. Así que... No pasamos tanto calor cuando elegimos bien dónde estar. Hoy... Estamos a mediados de julio. ¿Y qué he hecho esta mañana cuando me he levantado? Encender la calefacción. ¿Porque había fuera cuantos grados? Nueve graditos que había en el exterior. Así que... Y yo no madrugo. Y tú no madrugas. Es decir... Bueno, hoy te has levantado a las nueve, que es ya muy temprano para ti. Entonces... No siempre hace frío si tú... Calor. No siempre hace calor si tú eliges el sitio donde no pasa el calor. Que es lo que nosotros hemos hecho siempre, ¿no? Alguna vez cenamos fuera de la gaviota, pero en general preferimos hacerlo dentro. Buscamos lo que Charo llama el calor del hogar. Y en esas circunstancias un puré o cualquier guiso de cuchara encaja totalmente. Y nuestros seguidores nos cuentan el calor que están pasando en otras zonas. Y nos damos cuenta de que somos unos privilegiados. Bueno, y seguimos hablando del aire acondicionado. Y una de las cosas que para ti es más importante en cualquier cosa que ponemos, y en el aire acondicionado más, es el peso. Sí. Cuando fuimos a comprar la gaviota nueva, teníamos la casa recién vendida. Y bueno, teníamos dinero. Queríamos comprar nuestro nuevo hogar. Podríamos haberlo comprado. El dinero en ese momento no era un problema. Sin embargo, el problema era el peso. Yo cada vez que iba diciéndonos el de la tienda... ¿No queréis poner unas patas estabilizadoras? Le decía yo, ¿cuánto pesa? ¿No queréis poner una calefacción alde? ¿Cuánto pesa? Por cierto, que 60 kilos pesaba la calefacción alde. Me dejó muerta. De hecho, quitamos el toldo. No que hemos querido poner toldo en esta nueva autocaravana. Y otra de las cosas que no quisimos poner es el aire acondicionado. Precisamente por el peso. Ni siquiera pregunté lo que valía. No me convenció el peso. Para nada. ¿Cuánto pesaba? Yo no sé lo que pesaba. No me acuerdo. Pero bastante. ¿30 kilos? ¿40? Por ahí andará. ¿Por ahí? No nos lo planteamos. O sea, desde siempre no nos hemos planteado aire acondicionado. Por el peso, por la claraboya y por mil cosas más. Pero desde luego el peso para mí era un hándicap impresionante en ese momento. Pero hay una cosa más. Es la falta de libertad. Si llevas aire acondicionado tienes inexorablemente que enchufarte a la red eléctrica. Porque bueno, puedes tener mil placas ahí arriba. Pero para horas. Para poner aire acondicionado de verdad tienes que estar enchufado a la red eléctrica. Y eso implica que pierdes libertad. Porque ya tienes que condicionar donde vas al aire acondicionado. Y además de eso, meterte dentro. Meterte dentro con el aire acondicionado. Luego, por lo tanto, esto de la falta de libertad, para mí es casi el elemento más importante. Ya tienes que ir inexorablemente a sitios con red eléctrica. Áreas, hay muy pocas con red eléctrica. Y bueno, tienes que ir forzosamente a un camping. Y eso significa además, más dinero. Inexorablemente. Si llevas a un camping, los campings son mucho más caros que cualquier otra opción. Y eso es más dinero. Y muchas veces hasta cobran aparte la electricidad. Mucha gente también nos dice, vale, lo pongáis aire acondicionado. Pero podéis poner un biesa, un enfriador. La verdad es que toda la gente que lo tiene dice que está muy contento con el biesa. Nosotros es que no lo tenemos. No, yo no lo veo. No lo veo básicamente por una cosa. Porque el dichoso biesa en realidad dicen que baja dos grados o un grado. Con lo cual, cuando estás con cuarenta y tantos que a veces estás, es que el biesa no te resuelve nada. Sí que es cierto que el biesa parece útil en la gente que tiene mascotas, que tiene perros y demás. O gatos. Que hay muy poquitos con gatos, pero bueno. Que se van y por lo menos dejan el biesa encendido. Diremos que el biesa en realidad es ese enfriador que hay en algunas casas. Que tiene un ventilador y por delante cae un poquito de agua tamizada. De manera que lo que hace es darte un ventilador con agua. Luego, por lo tanto, además la instalación del biesa es muy compleja. Tiene que ir un tubo hasta donde está el biesa. Que se coloca exactamente igual que el aire acondicionado en uno de los huecos de una de las claraboyas. Y es así. Y bueno, pues no es tampoco una gran solución. Desde luego, para lo de las mascotas puede. Pero para nosotros no sería una gran solución. Que además genera mucha humedad adentro y tal, que puede venir bien. Pero realmente bajar grados, lo que se dice bajar grados, no baja. En cualquier caso, nosotros no le damos la espalda a la playa. Simplemente elegimos la mejor época que se ajusta a nuestras necesidades. Sin ir más lejos, el año pasado disfrutamos muchísimo del mar Mediterráneo. Y estuvimos dos meses en Cerdeña. Un auténtico paraíso de sol y playa. Llegamos en los últimos días del mes de agosto. Cuando el calor empezaba a aflojar. Y no nos fuimos hasta finales de octubre. Durante ese tiempo disfrutamos mucho del agua. Y de unas temperaturas cálidas, pero no asfixiantes. En cualquier caso, esa es la forma en que hacemos las cosas los gaviotas. Hay otras soluciones. Y todas son igualmente respetables. También suscríbete al canal. Para ver el video de YouTube. Gracias.